¿Te fue Tatín? ¡No! ¡No! Oye, saludo a Micaela, de seis años del área, a su mamá Nancy Naida, que nos ve. Saludos, Micaela, que tiene seis añitos. Y mira quién está ahí, el gran Tatín. ¡Dímelo, Tatín! ¡Eso! ¡Saludos a Leigh! Bueno, voy con el primer chiste, que yo sé que tú me oyes bien y todo, ese público lindo. ¡Vamos allá! Le dice el nene a su mamá, ¡Mami! ¿De dónde sale el hombre? ¿De dónde desciende? Y la mamá lo mira y le dice, ¿Cómo no, mi hijo? El hombre desciende de Adán y de Eva. El nene la mira y le dice, ¡Oh, no! ¡Oh, no! Papi dijo que el hombre desciende del mono. La mamá lo mira y le dice, Bueno, lo que pasa es que una cosa es la familia de tu papá y otra cosa es la familia mía. Mira, te tengo una adivinanza, te tengo una adivinanza. A ver si sabes, sabes esto. ¿Te la digo o no te la voy a decir? Porque yo quiero que tú estés conmigo. Se te olvidó, se te olvidó también, se te olvidó. Saíca de ocho añitos que cumple años de añaco. Espérate, con calma, que ya quiero. Si yo tengo un tren eléctrico que va de norte a sur, ¿para dónde va el humo? ¿Para arriba, para abajo, para el lado o para el oeste? Si yo tengo un tren eléctrico que va de norte a sur, ¿para dónde va el humo? ¿Para arriba, para abajo, para el lado o para el oeste? ¿Para arriba? Te estoy cogiendo. ¿Para arriba? ¿Ah? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Sí. ¿No? Si yo tengo un tren eléctrico que va de norte a sur, ¿para dónde va el humo? ¿Para arriba, para abajo, para el lado o para el oeste? Pues no va para ningún lado porque es eléctrico. ¡Va una pausa hasta Puerto Rico, Elena! ¡Ándale! Tandina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la Avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. ¡Gracias! ¡Gracias!